Mucha preocupación existe entre las diferentes instituciones que están relacionadas con las niñas y adolescentes por el alto índice que existe sobre embarazos, donde la CEIBA ocupa uno de los primeros lugares y por tal motivo se ha llevado a cabo una reunión para determinar qué acciones se van a tomar. Hoy se está revisando el primer borrador para la política pública en prevención de embarazo. Es una iniciativa que está impulsada desde el proyecto Paz y Justicia, lo estamos financiando nosotros, pero lo está avalando el Consejo de Protección de Niñas y Adolescencias del municipio y lo que se busca es que por primera vez el municipio tenga una política en materia de prevención de embarazo que asuma cierta responsabilidad la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y sobre todo la autoridad local. Una política pública es una normativa de municipio que le permitirá dirigir, tener directrices de cómo se debe trabajar el tema de la prevención de embarazo. Cada mes hay un promedio de 19 niñas que salen embarazadas en los hospitales públicos de nuestro país y cada vez a menor edad, incluso hasta los 10 años, por lo que se pretende con esta reunión es que se empiece a llevar a cabo en los centros escolares lo que es la educación sexual. La normativa en educación sea que todos los niños y niñas tengan acceso a una educación integral en sexualidad desde las escuelas probablemente hasta los colegios. Y es importante decirle a la ciudadanía que no basta una charla de 40 minutos, o sea que el aprendizaje tiene que ser sistemático, no podemos hablarle en un primer momento a un muchacho sobre cómo se usa el condón, por ejemplo, si no ha tenido todo otro contexto de cómo trabajar el tema de la educación sexual. No hay que tenerle miedo. En la reunión había representantes de Educación, Salud, Ministerio Público y también del DINAP y como nos dice José Luis Martínez, no solo a las niñas hay que educar, sino también a los muchachos y de esa manera bajar estos altos índices de embarazo. Estableciendo no solamente, en este caso como lo estábamos hablando, a nuestras jóvenes, adolescentes, sino también, también, verdad, a los adolescentes varones que nos permitan a nosotros como ente rector en materia de niñez y como Consejo Municipal de Protección a la Niñez, poder ir empapando de conocimiento, verdad, a nuestros niños y niñas en este caso, no solamente de acá del municipio de La Ceiba, sino también a sus alrededores. En cámaras, René Díaz que les informa, Rubén Bonilla.